Misiones de combate A ver, puedo poner aquí Algún salto Ah, es cerca de Green Hips Puedo ponerlo aquí salto Bien, me deja saltar Vale Después de las misiones de ayer Que fue un fracaso Entre comillas, porque pues al final No nos pagaban En las dos misiones porque se buggearon Pues sí, fui a por Olisar A reclamar la nave Y ya he overclockado Los coolers y la fuente de poder Y esto A ver, estamos aquí He puesto la energía Distribuida entre Escudos y Armas Que bonita, ¿no? La Starfire Vale, tenemos que protegerlo Mientras se arregla Su propia nave De hecho Aquí voy a quitar Este, el Regulus Y pondré directamente Las armas Vale, así Ok Esta misión de SN Alert También es una buena misión Para hacer un poquito De dinero Siempre y cuando Los NPC estos Pues Están buggeados Como ahora Bien Uy, casi me chocó Aquí tenemos el SCP Listo Bien, una fuera Esta misión Cuando los NPC Están funcionales Es muy complicada Porque Hay bastantes Enemigos Queriendo destruirla O sea El punto de esta misión De SN Alert Es darle Apoyo a la nave Al Starfire Que vimos Mientras Se Se arregla Y pues Como esta estacionaria Los otros Intentan matarle Y vienen De a montón Ya vemos que Llevo, ¿qué? Tres Con este cuatro Y si destruyen La Starfire Perdemos la misión Fallamos Por eso Es algo Complicada De hacer Cuando Están funcionales A ver Una Andromeda ¿Dónde? Cuando tengan Una Andromeda A mi Por ejemplo Lo que me gusta hacer Es bajarle los escudos Y reventarle Con los misiles Porque es una nave Muy Complicada De destruir Y siempre Siempre Péguenle Por detrás Porque revienta Tiene Cuatro Cañones Nivel 4 Que eso revienta Cosas finas ¿Por qué no Mieres? Bien Ponemos El misi Ni flotó Ah ok Bien Lo decía yo ¿No? Perfecto Siguiente Una Gladius ¿En dónde? Izquierda Perfecto ¿Y esta gente Está haciendo La misma misión Que yo Parece ¿No? Sí Ah vale Hasta ahí Ha quedado Ya arriba Pueden ver Que se ha completado Mi ganancia Es esta Bien Bien Perfecto Veamos Veamos Si hay otra Misión De SN Alert Para complementarla ¿No? Que sean dos Si no No pasa nada Que Ah mira Pasó otra Salió otra Que digo Escojamosla rápidamente Que no me la quiten Ok Tengo que viajar 60 kilómetros Perfecto Si muchachos Las misiones de combate Son algo complicadas Cuando los NPC Te atacan Sobre todo Si aparece Más de uno A la vez Como es el caso De estas De que Tienes que proteger A A esta nave Aliada De Crusader Segurity Y pues Tienes a ¿Cuántas eran? 4, 5, 6 naves Detrás tuyo Disparándote Aunque sean auroras Eso te revienta Tantas auroras Es como un mosquitero ¿No? Un panal de mosquitos Ahí contra tu Solito Y sobre todo Si tu también Tienes una nave Una nave Que no es tan resistente Como la Arro O inclusive Otra aurora Que cuesta Vamos a apresurarnos Un poquito El día de mañana Haremos Otro tipo De misiones En la parte De mercenarios En el En las misiones De mercenarios Hay una que Es de Tipo escolta Esta Esta Bugeada Esta poco Bugeada A ver si la puede Encontrar Antes de que Lleguemos El mercenario Creo que Esta es Esta es La que te pagan 2500 Más bonus Esta tienes que ir Haciéndole escolta A una nave De punto a punto No es como las de ayer Que O más bien La del video pasado Que Tú ibas a un punto Destruías todo O ibas a otro punto Destruías todo Etcétera En esta Que les acabo de mostrar Es Este Escoltar Literal A otra nave Pero como Están Buggeados Y no se mueven La nave Que tienes que escoltar Está Estática Así como Estos Y nunca avanzan Ni nada Entonces Pues nunca Puedes Hacer La Misión Recordemos Que si la misión Dice que Te dan Bonus Significa que Por cada nave Que destruyes Te van dando Un poco más De créditos Aparte De los que Te pagan Al final Otra aurora Cuidado No queremos Estrellarnos Contra él Recordemos Que En esta SN Alert Si destruyen La nave Aliada Perdemos Esta es La Andromeda ¿Verdad? Bueno Ya sabemos El truco Mirarla Por atrás Y luego Reventarla Con un misil Mira Acaba de llegar Un aliado A ayudarnos Perfecto ¿Esta Que nave Es? Una Avenger Que es la que Nos está ayudando Vale ¿Qué más? Ah Listo Se ha completado El contrato Arriba lo pueden ver De asistencia Necesaria Y nos pagan 1800 Perfecto Bien Vamos a ir a A cruzader Para finalizar El video A por el Si me deja Si me deja Como siempre El móvil Es dando Problemas Y A estacionar La nave Si me deja Nada Muchachos Que esto Va fatal No lo entiendo El móvil Se comporta Terrible A veces Lo dejamos Por aquí Espero que Les haya gustado Y nos veremos En el siguiente Hasta luego Hasta luego